Buen día Fabián, colegas, estamos en la Fiscalía Federal de Goya, aquí es 7x24, pese a que es feriado, hay actividad, como lo hubo durante todo el fin de semana, recordemos con la declaración de Macarena, derribando la hipótesis del accidente. Lo cierto es que están solicitando nuevos estudios en laboratorio, en laboratorio químico de la Policía Federal Argentina, sobre prendas de vestir que encontraron el viernes pasado en el procedimiento que hicieron en la comisaría de 9 de julio, prendas que pertenecerían a LOAN y que estaban colgadas en un tender, en el fondo de la comisaría, lo que quiere es trazar un perfil indubitable del ADN de LOAN, además de las prendas que ya habían aportado los padres y que fueron vitales para el trabajo de los perros K9, tanto la camioneta como los dos vehículos. Por otro lado, anoche llegó aquí a Corrientes el doctor Burlando, estuvo reunido con la familia, hizo declaraciones que después las vamos a poder escuchar, muy importantes, abona la idea de que LOAN está con vida, que esto es mucho más grande de lo que se imaginaba, y que es evidente que la Policía de Corrientes plantó pruebas. Quien habló también anoche en Tucumán fue uno de los 11 gobernadores, el gobernador Gustavo Valdés, gobernador aquí de Corrientes, hizo mención al caso, fue muy escueta a la hora de aportar información, dijo que hay secreto de sumario, que hay que permitir que se investigue, que la Policía de Corrientes está a disposición, recordemos que la Policía de Corrientes fue apartada de esta investigación, están solo las fuerzas federales trabajando, no hizo ninguna mención a los dos tweets que publicó después la declaración de la Udelina, esa declaración abonando la hipótesis del accidente que se derribó por completo a partir de las declaraciones tanto de Camila como de Macarena. Por la tarde de hoy va a haber un operativo muy importante en el punto cero, Fabián, van a estar trabajando con perros una vez más, pero no las fuerzas federales, ya son peritos, pero no las fuerzas federales, son peritos particulares aportados por el... Exactamente, por el doctor Burlando, van a estar trabajando, van a estar recorriendo todo el perímetro. Sí, siguen recorriendo, Fabián van a estar trabajando, pero ya no las fuerzas federales que se han retirado. Sin faltar el respeto al doctor Burlando, que creo que quiere ir a Paraguay, a Bolivia, a hablar con los ministros de Seguridad. No sé bien a qué, pero está bien, lo respetamos. Además se está movilizando, tengo entendido, con su dinero, por el bien de la familia de Lohan, lo cual es para prohibir... Es verdad eso que decís, sí, lo está haciendo con su dinero. No, no, lo está haciendo con su dinero. Con la de él. Todo su equipo está moviéndose, con la plata de la estudio Burlando, que es un estudio que le va muy bien, más allá de eso, ¿no? Pero vale aclararlo. Por otro lado digo, la ropa se encontró en la comisaría el 5 de julio, y a mí me dijeron ayer que es ropa que utilizaron para la búsqueda de Lohan con los perros. Porque ustedes recuerden que las prendas que se sacaron de la casa de Lohan se entregaron a distintas fuerzas de otras provincias, los perros de Salta, los Misiones, Entre Ríos, que fueron a colaborar, Cris lo sabe, tenían que hacerlo con ropa de Lohan, sino cómo hacés para la pericia glorífica. Y por otro lado, lo que me parece que es importante, que empieza a saltar, a ver, en las últimas horas es, la pericia da positiva, el hisopado da positivo sobre la camioneta, pero a mí me dicen que no van a encontrar absolutamente nada, veremos qué pasa, por el tiempo que pasó y porque, mirá, no lo digo yo, lo voy a leer para no comer ni una coma. ¿Y lo del ADN masculino qué significa? ¿Cómo? ¿Lo del ADN masculino qué significa? Mirá, el fiscales.gov.ar, que es el único lugar donde habla el fiscal de Humán, dice que ayer se informó que el resultado que se consiguió ahí no permite concluir que el origen de ese rastro de ADN provenga de una mancha hemática o bien de un rastro por contacto u otro tipo de fluido sobre esa misma superficie. Dice, en ese marco se requirió al TSJ de Corrientes realizar análisis complementario de muestra. Bueno, ¿qué quiere decir? Que creen que no van a poder cotejar a ADN. Es confuso, ¿eh? Es confuso ese comunicado. Es confuso ese comunicado. Es confuso, pero... Es muy confuso. Lo leí una y cinco veces y es muy confuso ese comunicado de fiscales.gov.ar. La verdad que me llamó la atención la lectura, porque no se entiende realmente qué es lo que quieren decir. Yo coincido con vos, Cristian. Es buena la pregunta. Yo coincido con vos, Cristian. No se entiende. No se entiende porque... Por otro lado trascendió que hay ADN masculino y por otro lado te dicen de que no es machemática. Que no. ¿No? ¿Qué entendiste vos, Cristian? ¿Entendiste lo mismo que yo? Lo mismo que vos, Fabián. Es una contradicción. Exactamente. Que sí, que no. A ver, espere, para mí es una contradicción ese comunicado. Pero bueno, es una contradicción en función de los otros que trascendió. Capaz que los otros que trascendió no dicen ahora que no era. Y atención que hay tres audios para mostrar ahora, ¿eh? Esperá, van acá, van acá. Nosotros vamos a Wilfredo Viedo. Wilfredo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián, Cristian? Un gusto saludarlo, ¿eh? ¿Podés ayudarnos a...? A Carlos, tan menos preocupado que Cristian y yo, vemos que hay una contradicción entre lo que trascendió y lo que dice fiscales.gob.ar sobre la mancha de la camioneta. Lo que trascendió a través de los medios y lo que dice el fiscal. ¿Y con qué nos quedamos? ¿Con lo que dice el fiscal? Fabián, te quiero pedir ayuda. A ver. Hablamos, porque esto puede llegar a entenderse con todo lo que se están preguntando a ustedes. ¿Ustedes se acuerdan que lo primero que se inicia esto, que se le imputa a todos los que están detenidos, es la sustracción y captación del OAN? Sí. ¿Sí? Sí. Un delito, ese delito estaba configurado. La justicia federal lo que hizo fue vincular con la criminalidad organizada con el fin de trata. Hasta ahí seguimos. Para justificar su competencia. Sí, claro. Te pido ayuda. A todos los que están participando en este programa, ¿qué nos imaginamos cuando la jueza dice criminalidad organizada? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Red de trata. Red de trata. Muy bien. Imaginemos quiénes integran una red de trata. Tratemos de tirar algunas cosas que se nos puede imaginar. ¿Quiénes pueden integrar una red de trata? Delincuentes organizados que se dedican brutalmente a la compra. No, todos políticos, la policía, la justicia, todos me tienen red de trata. A ver, Fabián, Fabián, la última vez que charlamos yo estaba armando toda mi información y llego a esto, vos me dijiste, te noto preocupado, sigo preocupado, Fabián, ¿sabes por qué? Porque acá hay un hilo conductor que está conectado, que conecta al Superior Tribunal de Justicia, al Gobierno de Corrientes, a municipios, a policía, no como nos imaginamos que son todos delincuentes. Nosotros pensamos que son delincuentes que están allí, a ver, que compran y venden drogas. No, acá está todo conectado, las instituciones de esta provincia están armadas, facilitando este comercio, Fabián. No te estoy hablando de un criminal, un tipo que estuvo 20, 30 años en cárcel y que salió y se dedicó a esto. Acá está todo conectado, Fabián. ¿Cómo lo aplicamos a LOAN? ¿Cómo lo aplicamos a LOAN? ¿Y cómo lo aplicamos a LOAN? ¿Cómo lo colocamos? ¿Cómo lo aplicamos al caso LOAN? A ver, te doy un ejemplo. Si yo, Justicia, armo un convenio con una institución que se encarga, en teoría, de cuidar a los chicos, esa institución a su vez está a cargo de personas que después fueron detenidas y que además recibe subsidios de municipios y que de ese lugar desaparecen chicos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de criminales estamos hablando? No, está bien, pero retomemos el hilo del caso LOAN. ¿Dónde estamos parados según la información que vos tenés hoy? Porque si la mancha de la camioneta no es mancha hemática, se empieza a caer totalmente el audelín. No, dio positivo. No, dio negativo de mancha hemática. A ver, ¿qué tenés? No, no, no se sabe todavía. Dio negativo. ¿Negativo de qué? Te confirmo. ¿Negativo de qué dio? De verdad, lo que dio positivo era de sangre humana. Sí. Sí. De sangre humana. El comunicado dice otra cosa. Pero Wilfredo, el ADN se va a hacer en cinco días, lo tiene la Policía Federal. Habló ayer a la noche, no está el resultado todavía. Lo que hicieron, lo que hicieron fueron tomar el análisis y ese análisis da solamente dos cosas. Si es sangre y si es humana. ¿Se entiende? El comunicado dice que no. Hay un perfil masculino que va a ser cotejado, aunque dicen que va a ser muy complejo tener un resultado. Entonces estamos, no. Bueno, pero yo te digo, pará, pará, pará. Entonces no. Si querés yo te digo, ¿qué pienso? Yo te estoy diciendo lo que dice el comunicado de Fiscales.com. Leé de vuelta el comunicado. Leé el comunicado. A mí el comunicado yo coincido con Cristian Balbo. Es no. No lo entiendo del todo. Algo entiendo. No, no, leélo de vuelta. Dice, en efecto, el laboratorio de la PFA logró secuenciar un perfil de ADN nuclear mezcla correspondiente a un ser humano masculino que resulta apto para cotejo. Resulta apto para cotejo. Sí. A partir de los resultados del estudio efectuado sobre ocho muestras extraídas del vehículo Ford Ranger, perteneciente a Pérez y Callaba, con un hisopado sobre las superficies que habían resultado positivas para la prueba de luminol. Sí. Dice que se utiliza para la detección de manchas de sangre. Abajo. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal informó que este resultado no permite concluir el origen de ese rastro de ADN, que ese rastro de ADN provenga de una mancha hemática. O bien, de un rastro por contacto u otro tipo de fluido sobre esa misma superficie. Ahora lo entendí. Esperen, ahora lo entendí. Pero escuchá al final. Dice... No, no. Ahora lo entendí. Le piden al Instituto Médico Forense el análisis complementario de esa muestra. Sí, ahora lo entendí, Cristian y Carlos y Wilfredo, ahora lo entendí. Están diciendo, hay ADN masculino, pero no es una mancha. Puede haber un ADN masculino, pero no es una mancha de sangre. Hicieron una contraprueba, hicieron una contraprueba, y no es suficiente para establecer el ADN. O sea, hay tres temas. Uno, no es una mancha de sangre. Dice ahí que no. Exacto. Dice... No, apto para el cotejo, Fabián. No, apto para el no alcanza para un cotejo. Exacto. Exacto. Y que sí puede ver ADN, dice por contacto. Ahora que lo leí es más claro. Ahora lo entendí el comunicado. Y dice que van a trabajar para ver, como decís vos, si pueden extraer algo. Según Wilfredo, es tan baja la calidad de la muestra, no por culpa de los técnicos, sino por lo que encontraron, que no alcanzaría para un positivo. Esa camioneta se limpió. Hicieron una contraprueba, Fabián. Hicieron una contraprueba. Claro, lo que pasa es que esa camioneta se debe haber llovido, limpiado, carúa. Y, chico, pero lo que decías vos, Cristian, hace una semana, esa camioneta tuvo la intemperie. Yo, por más que les arruine, en general, les arruine la noticia, por más que les arruinen la noticia, yo tengo que dar cuál es la principal hipótesis hoy, 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 de la gente que investiga. Después, pueden decirme que la jueza tiene detenida a siete personas. La principal hipótesis es el accidente. ¿Les guste o no les guste? A mí no me gusta. A mí, personalmente, esa hipótesis no me gusta. Pero yo estoy acá como un canal que informa. ¿Qué hace la Odelina Presa, entonces? La principal testigo del accidente. Yo te estoy transmitiendo lo que ayer hablé con una fuente muy importante. Me dijo, la principal hipótesis es el accidente. ¿Les guste o no les guste? Porque, ¿sabés qué pasa? Nos da de comer mejor la red de trata. Bueno, no es que no se investigue. No, pero perdería la jueza, entonces, el expediente. Bánqueme, bánqueme. Hay un audio, ¿no? Bánqueme, yo voy con todos. Bánqueme, bánqueme, Bulfredo. Hay un audio. Hay tres. Muy interesante, sí. Hay tres. Hay tres audios muy interesantes, muy interesantes, de las últimas horas. Y es, siempre lo vas a escuchar, a Carlos Pérez. ¿Lo tenés a Carlos Pérez, el militar retirado? Bueno, habla con Walter Maciel, el jefe de la policía. Esto es a las 48 horas de la desaparición de Logan. No lo escuchaste nunca, lo vas a escuchar ahora. Prestá atención porque habla de pruebas plantadas, de miedos y de permisos para con Walter Maciel, que hoy está detenido por encubrimiento. Mirá. Buen día, señor comisario. Carlos Pérez le habla. Mire, en función de los trascendidos, de las cosas que estamos viendo con todo el tema este del niñito desaparecido, le iba a pedir a ver si usted puede designar a alguien una custodia, quisiera una custodia acá en la casa, porque evidentemente mucha gente del pueblo, que no sé por qué motivos totalmente infundados, nos están acusando a mi esposa, a mí ahora. La verdad que tenemos miedo, tenemos temor de que alguien venga a intentar o dañarnos o plantarnos alguna prueba en la camioneta, en el auto. Le pediría a ver si está dentro de su alcance, ponernos una custodia acá en casa. Hasta tanto no sé, no sé si realmente es que nosotros vamos a tener que ir a declarar, estamos a disposición. Ya declaramos la comisaría, los dos, pero me refiero al fiscal. O que tengan que venir a hacer un allanamiento, una pericia acá en la casa o en nuestros vehículos. Estamos totalmente abiertos a eso, pero considero oportuno, lo antes posible, ponernos una custodia policial para evitar cualquier situación que puedan plantar una prueba, venir con una prenda del niño y pasarla por la camioneta. Venir con una prenda del niño y pasarla por la camioneta o acá en el fondo de casa. Así que bueno, me gustaría que usted me dé su opinión y me conteste este mensaje. Muchas gracias y disculpe la molestia. Bueno, es el trato de Pérez con Maciel. Esto es antes de que nosotros, los medios, nos apostemos, nos pongamos del lado de la familia, informemos, contemos el rapto de un nene, hasta ahí no había pruebas de nada, ningún indicio de accidente ni nada. Pero atención, porque acá le está diciendo a Maciel, Pérez le dice a Maciel, che, yo tengo miedo de que me planten alguna prueba, ¿me podés poner custodia? Cristian. Sí, a ver, me hizo acordar ese audio del ex capitán de Naví, un hombre de la Armada, Pérez, un hombre con credenciales, a Maciel, al mismo audio que envió él al grupo de camaradas. Diciendo, nos van a involucrar en la desaparición. Es evidente, si estamos frente a la hipótesis de trata de personas y de esta gente, es una cuestión sistemática y demás, todo esto que está haciendo forma parte de una estrategia para con sus camaradas, para con el comisario, es decir, sabiendo que está involucrado, trata de atajarse y decir, miren que van a aparecer evidencias, ¿por qué manifiesta todo eso? Es decir, ¿en base a qué? ¿Por qué por su mente pasa todo esto? ¿Me van a plantar pruebas en la camioneta? ¿No tengo nada que ver a sus camaradas? Es decir, ¿por qué tomarse todo el trabajo de hablar con el comisario, de hablar con...? ¿Por qué hacer todo eso? Si él es inocente, manifiesta su inocencia desde el minuto cero, ¿qué necesidad de presumir que le van a plantar pruebas en su camioneta? Esta es la parte que me hace ruido de parte de él. Si uno es inocente como ciudadano, ¿qué tengo que estar yo llamando, mandándole el grupo? Imagínate mi grupo de periodistas, estoy involucrado en algo. Miren, les quiero avisar que es probable que me involucren en tal situación. ¿Por qué tomar esa iniciativa? Esto es lo que me hizo ruido, al menos de Pérez. Y Cris, te interrumpo y le pregunto también a Wilfredo y a Carlos. Si manejamos la hipótesis, la supuesta hipótesis de un accidente, ¿por qué se hizo tan grande esto? ¿Por qué la Udelina está presa? ¿Por qué Maciel está preso? ¿Por qué se involucran también a personas que trabajan con Maciel, a dos policías que podrían llegar a ser detenidos y que podrían declarar en las próximas horas? Digo, es muchísimo más grande de lo que creemos. Entonces, si es solo lo del accidente. Y a mí, yo te soy sincero, no sé qué opinan Cristian, Wilfredo, pero yo lo que le transmito ahora no es una impresión personal ni opinión propia, es lo que me dicen los que están investigando. Y te estoy hablando de gente muy importante en la investigación, no un policía. Lo que dicen es, no tenemos prueba de trata. Lo que tenemos son indicios de que alguien se puede haber llevado al nene. Sí, ¿en qué condición? No sé. Después de un accidente, y yo digo, la pregunta mía fue la misma que hacés vos. Tanta gente involucrada y tanta red de manipulaciones para tapar un accidente. Si es un culposo, va, quedan libres. Y alguien me dijo, ¿sabés qué? A veces las cosas se van de las manos. Y cuando empezás a tapar y a tapar y a tapar, esto se vuelve una montaña imposible de... Vamos a hacer esto, vamos a hablar con todos. Aguántennos porque además hoy es 9 de julio, es el día del Tedeum, es el día del desfile. Porque curiosamente ya vamos a hablar con Wilfredo y con Cristian Balbo en 9 de julio. Localidad que tiene su nombre por el día de hoy. Hubiera sido más grato mencionar el 9 de julio por alguna razón y no por la desaparición de un chico de 5 años. Porque finalmente hay que recordar que estamos ahí por eso. Nunca hay que olvidarse de eso. Que hay un chico de 5 años que está desaparecido. Vamos.